El mundo es maravilloso Si es que solo hay una vida Dime que te causa daño Parece que no lo he miedo Porque hay que vivir Veo en lo que me enseñan Pero los que amo huyen de mí Hay algo que te moleste Y moleste mucho Yo ya no puedo entender Y no me contas nada Sé que tú no me entes Quizás sea cierto Así que ya no dudaré más Porque sé que dirás la verdad Bueno, sí, tía El mundo es maravilloso No me entes El mundo es maravilloso Y el mundo es maravilloso Y ya no puedo entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!